El trabajo se llama Identificación de interacciones de regulación latentes usando teoría de la información y este bueno, este estudio fue realizado para un conjunto de redes de regulación genética ahorita les voy a platicar un poco sobre eso Bueno, el contenido es que en general como yo hice la tesis de doctorado en procesamiento de lenguaje natural entonces como estaba trabajando con algunos investigadores de aquí del Centro de Ciencias Genómicas pues ellos me platicaron que tenían algunos datos biológicos anteriormente había procesado otros tipos de datos diferentes al lenguaje natural y pues decidí ayudarles un poco en este problema y entonces en general es la aplicación creo que no se ve muy bien la aplicación de métodos de procesamiento de lenguaje natural a datos biológicos y bueno vamos a ver también un poco sobre entropía e información vamos a ver también cómo se aplica la descomposición de valores singulares a estos datos y una interpretación entre geométrica y biológica ¿no? Bueno digamos que el procesamiento de lenguaje natural digamos el pipeline o el procedimiento clásico es que tenemos un que tenemos ¿cómo es? Bueno tenemos un conjunto de documentos que son los datos de entrada son documentos de texto plano en formato TXT o alguna otra cosa así y estos documentos entran a un sistema que tiene como módulo inicial pues una transformación de normalización ¿por qué se usa esta transformación? porque generalmente en los datos de texto lo que tenemos van a ser elementos muy muy frecuentes y elementos poco frecuentes pero generalmente los elementos poco frecuentes o sea palabras en este caso pues son son un poco más importantes que los elementos que son muy frecuentes entonces a diferencia de otros dominios de datos en general por ejemplo en las imágenes a veces hay cosas que son muy frecuentes que nos dan información sobre el fenómeno que se está caracterizando pero en este caso en el lenguaje natural es al revés y por eso es que se necesita esta transformación después se lleva a cabo un paso de reducción de dimensiones que bueno anteriormente era muy importante porque la forma en que se representan los datos textuales son vectores que son vectores de dimensiones muy largas entre incluso millones de dimensiones entonces esta parte de la reducción de dimensiones pues resultaba anteriormente muy importante actualmente ya no es tanto ese propósito porque la mayoría de los algoritmos que reciben los vectores como entrada pues ya están optimizados para procesar datos dispersos y entonces eso hace que sea incluso menos costoso procesar esos datos que procesar una reducción de dimensionalidad pero bueno existen las dos opciones pasar de la representación de alta dimensión directamente a un clasificador o a un tipo de asociación o hacer la reducción de dimensionalidad entonces este es el esquema general o clásico del procesamiento del lenguaje natural para hacer tareas clásicas y bueno nosotros decidimos utilizar esto este esquema clásico para procesar datos en genómica computacional en este caso hicimos esto que teníamos datos genómicos y esos datos genómicos o biológicos se convirtieron en documentos o sea hicimos algún paso ahí para que los datos que originalmente eran por ejemplo secuencias de ADN o pueden ser también elementos de una red genética convertirlas en documentos y ahora sí procesarlas con el con el digamos con el procesamiento habitual de procesamiento del lenguaje natural nada más que lo que tenemos aquí son documentos biológicos que están compuestos de datos biológicos lo que tenemos aquí es este paso de adaptación o de transformación para obtener objetos biológicos o calcular la importancia de estos objetos biológicos que pueden ser proteínas enzimas factores de transcripción o genes algunos otros más el paso de la reducción de dimensionalidad que nosotros le dimos otra interpretación y la parte de la discriminación o asociación en su caso por ejemplo discriminación para clasificación o asociación para hacer por ejemplo grupos o clustering y esta discriminación pues va a ser ya sea por función o por interacción son los tipos de digamos de cosas o de conceptos en los que se puede parecer un conjunto de datos genómicos y bueno posteriormente además de obtener esta parte lo que se hizo fue colaborar con biólogos para hacer una interpretación de estas discriminaciones o asociaciones bueno este entonces como en el como cuando la idea la idea original de procesar documentos es en digamos muy muy básicamente es calcular la entropía de los elementos de las palabras lo que hicimos pues fue lo mismo con los elementos biológicos lo que hicimos fue calcular la entropía de los objetos biológicos los llamamos así en general también calculamos otra medida que se llama información mutua esta información mutua en realidad es una composición de entropías o es una medida de entropías y también el cálculo de los eigenvectores de una matriz de información es decir la que se obtuvo a partir de este procedimiento en esta parte de la reducción de dimensionalidad lo que se obtiene son eigenvectores de una matriz de información que este que este módulo nos entrega y bueno estos conceptos están ligados o están relacionados con el análisis de semántica latente que es un procedimiento habitual en procesamiento de lenguaje natural y nosotros los extrapolamos a las interacciones latentes es decir en el análisis de semántica latente lo que se encuentran son en general pues algún tipo de relaciones latentes entre los documentos que ayuda a agruparlos a clasificarlos a relacionarlos o disociarlos entre ellos en este caso en lo que nosotros interpretamos en nuestro análisis en datos biológicos fueron interacciones latentes entre estos entre estos elementos biológicos u objetos biológicos entonces ¿qué es la entropía? pues en general es una forma de cuantificar si en un conjunto de elementos o de eventos hay desorden o qué tanto orden hay en ese conjunto de elementos entonces pues este concepto un poco se puede uno imaginar por ejemplo cuando cuando pues uno observa por ejemplo una parte del centro de la Ciudad de México y empieza a observar cómo se mueven las personas ahí pues lo que uno primero se imagina es un poco de caos ¿no? pero si uno va por ejemplo no sé ahorita a la UAE que hay huelga pues todo está muy muy calmado muy tranquilo y entonces se puede uno imaginar hasta cierto punto un poco de lo contrario al caos ¿no? y entonces en ese caso lo que tenemos es lo contrario a la entropía entonces este concepto se puede cuantificar mediante una ecuación matemática ¿no? ahora pues también este concepto pues se puede aplicar a los documentos de texto y también se puede aplicar a los objetos biológicos en términos de un documento obtenido a partir de una red de regulación es decir un documento biológico los objetos que no nos permiten saber algo acerca de esa red de regulación son son objetos que para nosotros no son informativos y por el contrario son entrópicos es decir son objetos biológicos que por lo general aparecen en todas las redes de regulación y si uno se fija solamente en cada uno de esos objetos no es posible saber algo acerca del conjunto de datos en general ok entonces si también le damos alguna medida de ese objeto a un clasificador por ejemplo o a un agrupador el agrupador se va a confundir porque no va a saber hacer distinciones solo por fijarse en ese objeto que es entrópico y bueno este por otro lado tenemos objetos que pueden ser informativos también estos son los objetos de los que les hablaba hace rato que son objetos que ocurren con poca frecuencia relativamente en el conjunto de datos o bien que ocurren en ciertos en ciertos segmentos del conjunto de datos y de manera que si uno se fija en ellos pues es posible distinguir subconjuntos en ese conjunto grande ajá entonces esos objetos nos van a servir a nosotros para poder pues hacer discriminaciones dentro del conjunto de datos podemos formar subconjuntos de datos a partir de observar esos objetos que nos nos dan información sobre sobre los datos ok y bueno un ejemplo en lenguaje natural pues es este por ejemplo si uno ve un texto cualquiera pues si y observa uno por ejemplo la palabra de esta palabra seguramente nos va a permitir saber poco sobre las temáticas de las que se habla en el conjunto de datos ¿por qué? porque esta palabra por sí sola es entrópica es decir aparece por todas partes ¿no? no tiene así como mucho orden desde el punto de vista de los de las temáticas de los documentos pero por el contrario si uno se fija en en alguna otra palabra como por ejemplo religión o política seguramente va uno a poder saber algo acerca de estos datos y hacer incluso discriminaciones ¿no? por ejemplo separar documentos que hablen de de política o documentos que hablen de religión entonces esas palabras o esos objetos informativos son los que nos van a ayudar a saber cosas sobre el conjunto de datos bueno y bueno esta mezcla entre métodos de lenguaje natural y biología pues ya se ya se ha explorado en algunos en algunos años anteriores no ha sido muy muy explorada ¿por qué? porque a fin de cuentas son áreas que están como un poco distantes conceptualmente y sobre todo en la parte de la interpretación y también desde el punto de vista de que generalmente la multidisciplina es un poco difícil ¿no? o sea es un poco difícil reunir a investigadores que hablen de computadoras y a investigadores que hablen de bacterias ¿no? pero bueno siempre un intento es bueno y nosotros es lo que tratamos de hacer aquí entonces nuestro caso de estudio pues eso es una una red de regulación que a final de cuentas es un conjunto de redes y este cada red de esas redes de regulación está modelando las actividades metabólicas de un factor de transcripción un factor de transcripción es una es una proteína o una molécula que permite o reprime la expresión de los genes los genes a fin de cuentas son las secuencias que están en nuestro código genético y que nos permite ser seres humanos o ser este otro tipo de organismos ¿no? entonces estamos hechos de proteínas y el código genético es el que el que determina la forma en que un organismo es ¿no? entonces hay genes para diferentes cosas por ejemplo para que para que no sé para que un humano se vuelva resistente a cierto medicamento ¿no? o para que la bacteria una bacteria patógena por ejemplo se vuelva resistente a un medicamento entonces tiene genes que producen proteínas que le ayudan a hacer a producir esa resistencia o desarrollar esa resistencia entonces por eso es que es de interés este el estudio de los factores de transcripción porque ellos son los que se encargan de reprimir o de permitir la expresión de los genes que le permiten a un organismo este pues comportarse de cierta manera ¿no? entonces en este caso si nosotros tuviéramos un interés en particular en un factor de transcripción que le permite a un gen de una bacteria que esta sea resistente a un medicamento pues entonces tendríamos que observar cómo se comporta ese factor de transcripción ¿no? ¿para qué? para que otros científicos puedan diseñar un medicamento que anule la actividad de este factor de transcripción y así permitir que la atacara la bacteria ¿no? y hacer que curara a una persona ¿no? entonces pero bueno actualmente estas redes de regulación que están construidas cada una desde el punto de vista de un factor de transcripción pues están estudiadas de manera muy individual entonces el objetivo que nosotros teníamos aquí era de analizar todo el conjunto de redes y observar si había una relación entre ellas y entonces la idea fue tratarlas como documentos de texto a cada una de estas redes y verificar de qué manera comparten información ¿no? cómo están relacionadas estas redes ¿no? y bueno este es el caso particular para una bacteria que se llama E. coli hay muchas especies de esta bacteria hay aquí en el centro de ciencias genómicas se estudia una variante que se llama K12 que es la bacteria más estudiada en el mundo y bueno aquí en el en el en el CSG existe una base de datos de conocimiento sobre esta bacteria y esa base de datos contiene las redes de regulación que estamos estudiando entonces pues este pues era ideal para hacer esto ¿no? bueno este es un ejemplo si entran a la página del del programa de genómica computacional pues este van a observar que hay algunas algunas redes esta es una solo una red de regulación para este para un factor de transcripción que se llama LAC-I tienen nombres extraños son básicamente puras etiquetas pero bueno esto también se parece se parece a las palabras ¿no? porque a fin de cuentas muchas palabras en el lenguaje humano son etiquetas ¿no? entonces este lo que nosotros hicimos fue convertir esta 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 pequeña red en un documento como bueno este una una bióloga nos nos facilitó una especie de gramática que se sigue caminos caminos este entre los entre los nodos y los enlaces de la red ajá entonces construimos a partir de esos caminos este recorriendo caminos caminos de la red construimos oraciones ajá o pseudo oraciones y a su vez construimos también este un conjunto de oraciones que generó un documento ajá y así y así construimos este el documento de esta de esta red entonces el objetivo es identificar objetos biológicos informativos ajá desde el punto de vista que ya les comenté hace rato a partir de una red de regulación como fuente de conocimiento porque es importante hacer este esta aclaración una red de regulación como fuente de conocimiento porque a fin de cuentas esta esta red pues este fue construida por humanos ¿no? o sea esta 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 cosa este a fin de cuentas está modelando un 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 conjunto de por ejemplo de documentos que los que los biólogos leyeron y y colocaron todos esos elementos ahí a partir de la de la literatura científica que leyeron pero puede haber muchos detalles que pueden estar que pueden pudieron haber sido omitidos entonces no estamos necesariamente modelando la biología al procesar este este esta red de regulación sino más bien estamos procesando el conocimiento que los biólogos pues introdujeron en la base de datos y que convirtieron en una red de regulación y bueno como les decía la idea es asociar esta esta red de regulación con otras redes de regulación a partir de la información que comparten ¿no? y como vamos a calcular esa información pues calculamos las frecuencias de ocurrencia de los documentos que obtuvimos con estos objetos por ejemplo allá hay unos genes allá hay unas proteínas y que tienen unos nombres específicos entonces esos esos nombres los asumimos como palabras y lo mismo hicimos con otras redes entonces solamente para para verificar pues calculamos la distribución la distribución de los de los objetos biológicos que estaban en las 189 redes que procesamos y pues resultó que cumplían con la con la ley de SIFT y tenían un un este un coeficiente de 1.85 este coeficiente pues es más o menos importante porque hay bueno hay hipótesis que que dicen que que a medida que se acerca a 2 eso quiere decir que el sistema que se está estudiando es es estable bueno formalmente para empezar a estudiar la la interacción entre estas entre estas redes de regulación para empezar a descubrir las interacciones que están latentes entre ellas pues vamos a formalizar algunos conceptos entonces llamamos G al conjunto de redes luego a cada una de las redes la llamamos G minúscula subíndice J y esta cada una de esas redes pues ya les había comentado que está asociada a un factor de transcripción a un TF la V mayúscula es el conjunto de objetos biológicos como les decía pueden ser proteínas enzimas genes alguna otra cosa y los denotamos con la V minúscula subíndice I y participan en cada una de las redes tenemos también subconjuntos de redes estos subconjuntos de redes comparten a un objeto biológico en general entonces como les decía esta parte es importante porque para medir que tanta información comparten las redes pues tenemos que fijarnos que objetos biológicos comparten pero esto lo hacemos desde el punto de vista de cada uno de estos objetos y lo que hacemos es por ejemplo contar cuántos cuántos cuántas redes comparten a un objeto biológico en particular y bueno entonces lo que tenemos es esto es algo parecido a lo que les mostré al inicio lo que tenemos es este un conjunto de redes las convertimos en documentos otra vez y calculamos la información mutua entre los conjuntos que les mencioné ahorita uno es el conjunto de objetos biológicos y el otro es el conjunto de de redes que comparten a un objeto biológico en particular eso eso nos va a dar medidas de de información que después nos van a ayudar a convertir a cada una de estas redes en vectores entonces de qué sirve de qué sirve medir la la información que comparte un conjunto de redes pues lo que queremos saber es entonces en qué medida disminuye la entropía del conjunto en general es decir asumimos como les dije al principio que hay un completo desorden en las redes de regulación en todo el conjunto y lo que hacemos es observar sólo a un objeto a un objeto de esos objetos biológicos y empezamos a intentar indagar algo sobre 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 el conjunto de redes y entonces podemos cuantificar cuánto cuánta información nos da ese objeto biológico acerca de todo el conjunto de redes y entonces al momento de que nosotros empezamos a saber algo empezamos a ganar información sobre el conjunto de datos pues en ese momento la entropía o el desorden del conocimiento que no teníamos empieza a disminuir entonces ese es el concepto detrás de observar a un objeto biológico dentro de un conjunto más grande entonces es posible estimar esta medida como el valor esperado de la información mutua entre el conjunto de objetos biológicos y el conjunto de redes ¿cómo se hace esto? bueno ya habíamos introducido la notación lo que hacemos es calcular la sumatoria de la probabilidad de cada una de las redes multiplicada por el logaritmo de la probabilidad y esa sumatoria tiene un aproximado o un estimado igual al negativo del logaritmo de uno de uno sobre el número de redes de regulación es decir si tenemos ciento ochenta y nueve redes de regulación obtenemos el logaritmo del recíproco de esa cantidad y eso nos da la entropía la entropía del conjunto de redes desde el punto de vista de cada uno de los de cada una de las redes ok entonces una una probabilidad en general se estima como la frecuencia con la que ocurre un evento y se divide sobre la frecuencia de todos los eventos pero en este caso como estamos asumiendo estamos asumiendo que una de red de regulación es única en el conjunto pues entonces la frecuencia es uno que es el es el uno es el único el uno que está en el numerador y la frecuencia de ocurrencia de todos los eventos pues es el número de eventos en este caso es una un evento es una red de regulación para este para esta para esta para esta cantidad ajá entonces así es como se calcula esta 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 aproximación bueno ya que tenemos la entropía o sea ya ahora sabemos qué tanto no sabemos del conjunto de datos de esta manera lo podemos cuantificar qué tanto no sabemos qué tanto desorden hay en el conjunto de datos pues ahora entonces queremos empezar a saber algo no y lo que hacemos es entonces es seleccionar un objeto biológico que ya les había comentado que se denota como bi ajá entonces esto se esto se lee la entropía condicional del conjunto G o sea del conjunto de redes dado que se observa el objeto biológico bi ajá entonces esto como les decía se traduce en cuánto disminuye la entropía de G dado que observo a BI ajá dado que observo a un gen por ejemplo o dado que observo a una proteína ajá y bueno eso es se calcula con las probabilidades condicionales pero recorriendo al conjunto de redes otra vez o sea esta sumatoria o sea cuando yo tengo una probabilidad condicional lo que se queda fijo es lo que condiciona es decir eso es lo que sé eso es lo que conozco entonces eso es lo que se queda fijo y lo que recorro es el es la la probabilidad posterior que es en este caso la probabilidad de G ok entonces recorremos esta sumatoria con las G y la aproximación de esta entropía es uno sobre el número de de redes que contienen al objeto BI ajá o lo que es lo mismo el número de redes que comparten al objeto BI ok entonces esta 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 entropía es este es una es una disminución no es seguramente seguramente este número logaritmo de uno sobre n subíndice b va a ser menor o igual que el anterior ajá ¿por qué? porque el anterior nos está diciendo cuál es el desorden total pero el desorden tiene que disminuir dado que observamos a un objeto en particular ajá la igualdad solamente se cumple cuando este objeto en particular el BI este no nos da información sobre el sobre los datos ajá si no podemos saber nada sobre los datos a partir de observar a BI entonces esta esta entropía condicional es igual a la entropía total ok bueno pasamos a esta parte donde lo que ahora queremos hacer es calcular la diferencia ajá entonces ¿cuánto disminuye? ¿cuánto disminuye? la entropía del del conjunto del conjunto este G ajá dado que se observa al al objeto BI ajá esta 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 ecuación se se escribe en términos de las propiedades de las entropías ¿no? entonces aquí lo que tenemos es una operación aritmética donde simplemente restamos un valor del otro pero además lo que queremos ahora es calcular o sea o si o si quisiéramos calcular la información mutua entre los dos conjuntos pero ya en global lo que hacemos es la suma pero si solo quisiéramos calcular esto para un solo objeto biológico en particular pues solamente tomamos un término de esta ecuación y lo calculamos y esos valores ya los tenemos lo que no lo que no teníamos hasta ahorita era la probabilidad del objeto pero les había comentado hace rato que la probabilidad de un evento en un conjunto de de datos pues es la frecuencia de este evento sobre dividido sobre la frecuencia de todos los demás eventos y eso es lo que tenemos aquí ya ya este desarrollado entonces tenemos la frecuencia del evento sobre la la frecuencia total que es f y este tenemos sustituimos también los las aproximaciones de cada una de las ecuaciones anteriores y eso nos da la información mutua entre los dos conjuntos entre el vocabulario o en este caso entre el conjunto de objetos biológicos y el conjunto de redes entonces cada uno de estos de los términos de esta ecuación pues nos va a ayudar a saber que dado que conocemos a una red de regulación o a un documento también ajá podemos saber determinado determinada cantidad de información acerca de esta de esta red si observamos a un objeto en particular ajá entonces si si descomponemos o si expandimos esta suma para para una para una red de regulación en particular lo que vamos a tener es este pues es un vector ¿no? entonces este el vector de la de arriba pues es este es la información mutua entre el el objeto biológico B1 ajá y este y el conjunto de datos ¿no? pero dado que este objeto biológico fue observado en la red en la red en la primera red ¿no? y así sucesivamente hasta que hacemos los mismos cálculos para para cada una de las de las redes que tenemos en este caso son 189 y bueno esto lo que hace es formar una una red este perdón una matriz de información ¿no? nosotros la llamamos solamente así obviamente es una matriz de información mutua pero por sencillez la llamamos matriz de información donde cada donde cada renglón en este caso pues este representa a un al índice de un objeto biológico y el contenido de cada una de las celdas representa a la información mutua entre entre ese objeto biológico y el conjunto de redes en total entonces lo que hacemos ahora bueno quisiéramos saber o sea si ya sabemos ahora cuánta información nos da cada objeto biológico dado que es observado en un en una red y dado que este aparece en todo el conjunto de datos pues lo que queremos saber ahora es cómo están relacionadas las redes o sea qué tanta información comparten y para hacer eso lo que hicimos fue seguir con el con el método tradicional de procesamiento de lenguaje natural y obtuvimos los eigenvectores de esta matriz de información ¿qué son los eigenvectores? bueno son unos vectores que podemos ver ahí como U si estos si estos son los vectores originales cada uno de estos y los podemos representar en esta gráfica como unas como unas este con unos puntitos entonces los eigenvectores son digamos que una representación abstracta de este conjunto de datos en las direcciones en donde hay más variabilidad entonces por ejemplo en este eje que está inclinado de esta manera pues está la mayor variabilidad de la nube de puntos o de la representación vectorial de las redes y bueno pueden haber diferentes diferentes números de eigenvectores en este caso como tenemos dos dimensiones pues tenemos A1 y A2 y entonces tenemos dos eigenvectores y entonces esos eigenvectores se obtienen mediante un método o una descomposición que se llama descomposición de valores singulares y esa descomposición pues tiene algunas cosas entre ellas los eigenvectores que son columnas de U o sea estos son columnas de la matriz U la matriz sigma son los valores singulares más bien que indican que tan largos o que tan cortos son los eigenvectores y bueno la matriz B es una es una matriz de traslación o de rotación o sea nos indica que tan que tan inclinado o que tan desplazado está la 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 posición de los eigenvectores ok bueno entonces lo que tenemos en X1 y en X2 lo vamos a representar con nosotros lo vamos a representar con objetos biológicos ajá cada 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 dimensión o cada uno de estos ejes va a ser un objeto biológico diferente entonces esto en realidad es como una caricatura porque a fin de cuentas lo que vamos a tener es un espacio de miles de dimensiones ¿no? y bueno esto ya se los platiqué cada dirección ajá bueno pero bueno entonces ¿cómo se pueden interpretar estos eigenvectores en términos de digamos de geometría ¿no? o sea tenemos aquí unas cosas geométricas vectores y puntos y ejes pero tenemos también por otro lado objetos biológicos ¿no? hasta cierto punto conocimiento biológico entonces lo que hacemos es representar como les dije en una dimensión un objeto biológico en este caso puede ser un metabolito que en este caso es zinc o es una molécula cualquiera ¿no? pero tiene el nombre de zinc es un elemento de la tabla periódica este tenemos también puede ser glucosa o sea podríamos poner la glucosa también por acá en otra dimensión que salga de la pantalla o en otras dimensiones por aquí así podemos tener también lactosa que es un tipo de azúcar que sirve de alimento para la bacteria podemos tener también este triptófano que es otra es otra molécula y todas estas moléculas pues están presentes en el intercambio metabólico de la bacteria y están representadas en la en la red de regulación como objetos biológicos entonces lo que hacemos es ahora ya que ya que tenemos la descomposición en en valores singulares y en ejenvectores pues ahora lo que hacemos es proyectar cada una de estas cada una de estas de esos puntos originales de los vectores de información los vamos a proyectar sobre de regreso ahora sobre los ejenvectores de la matriz o sea tomamos los vectores originales o sea los vectores enormes de información y como ya obtenemos los ejenvectores los proyectamos ahora sobre ese nuevo espacio y lo que vamos a obtener es este pues es una una representación más más compacta de la representación original entonces si si nos fijamos que cada uno de estos vectores en realidad representa a una red de regulación la cual a su vez está asociada a un factor de transcripción pues entonces nos vamos a dar cuenta aquí en la parte geométrica que a fin de cuentas ese vector está compuesto por objetos biológicos y así habrá otros vectores entonces ese vector ZNTR que es un factor de transcripción que está relacionado con el consumo de zinc en la bacteria este lo pudimos observar precisamente relacionado con esta otra molécula ya digamos ya en la en los experimentos y bueno también resultó que este que ese mismo ese mismo este factor de transcripción estaba relacionado también con otro factor de transcripción que se llama sur ajá y este ese factor de transcripción también está relacionado con zinc ajá bueno qué quiere decir esto que a fin de cuentas lo que nosotros encontramos allá en en los datos ya con digamos con la con la geometría real que salió ahí fue que la componente original el objeto biológico zinc ajá se se proyectó con un valor alto o tenía un valor de proyección alto sobre el eigenvector que estaba cerca de las de las de esas de esas redes no ajá o sea había una relación que estaba latente entre ellos dos lo que después encontramos fue que en la literatura científica esta esta relación si si se establece aunque no hay mucha no hay mucha investigación al respecto pero resultaba más interesante porque a medida que los biólogos iban pues investigando o interrogando un poco más pues resultaba que estos otros dos estos estos este estos factores de transcripción pues funcionaban de una manera complementaria ¿no? o sea lo que explicaron ellos a partir de los datos que nosotros les dimos a partir de estas relaciones latentes lo que ellos explicaron desde el punto biológico de vista biológico fue que ZNTR era un respaldo de de sur es decir cuando la cuando la la bacteria deja de recibir zinc pues este el el factor de transcripción sur activa un gen que abre a la bacteria o sea abre sus poros para que permitir la entrada de zinc pero contrariamente cuando hay un exceso de zinc dentro de la bacteria pues la este la el factor de transcripción ZNTR se activa y cierra el cierra el poro de entrada de zinc pero a la vez abre otro otro poro de entrada para liberar este para liberar zinc ajá entonces a partir de este de este análisis de relaciones que nosotros encontramos simplemente como relaciones de proyección hacia eigenvectores este comunes pues pudimos darle conocimiento o información a los a los biólogos para que encontraran una un nuevo mecanismo de de comportamiento de la bacteria y bueno también seguimos investigando sobre otros este sobre otros objetos biológicos y encontramos este también a otro a otro a otro factor de transcripción que servía también como respaldo en el consumo de metales es decir cuando no hay zinc en la en la este en el ambiente pues este la bacteria empieza a consumir níquel ¿no? eso también lo pudimos encontrar aquí en esta en este análisis y bueno este es este esto es lo que lo que les venía a presentar y bueno este ahí están nuestros correos si alguien está interesado en alguna duda o lo que sea pues este pues estamos con gusto para servirles y pues es todo no sé si hay alguna pregunta preguntas si son caminos no no en realidad lo que pasa es que como tenemos bueno voy a poner esta ajá ajá la 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 chica que hizo su doctorado construyendo estas redes conoce conoce a detalle esta esta pues esta arquitectura ¿no? y entonces lo que nosotros le dijimos oye pues fíjate que necesitamos una una manera de de construir oraciones a partir de 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 los caminos de la red o sea si nosotros la vemos como una como una red con nodos y enlaces pues todos estos este aunque se ven así un poco diferentes a una red normal este pues esto a fin de cuentas es un nodo este es otro nodo otro nodo otro nodo y estos son enlaces son este son líneas que unen a estos a estos nodos entonces lo que hicimos fue bueno hay hay diferentes métodos para construir caminos a partir de de una red un método muy muy tradicional es este es uno que le llaman de caminos aleatorios y entonces este método lo que hace es generar este rutas rutas aleatorias de de tamaños diferentes para extraer este caminos y así convertirlos en seudoraciones ¿no? camina de nodos de la oración exactamente ajá o sea hay la bióloga diseñó una gramática que tenía que ver con reacciones y había condicionales o sea por ejemplo si 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 a partir de estar de estar aquí se producía una reacción en particular pues en lugar de tomar este camino pues tomaba este ¿no? y si una vez estando acá por ejemplo este este puede tomarse como un fin de oración este es un este es un nodo terminal ajá y por ejemplo si estaba aquí y hubo una reacción en particular que bueno es que ahí tiene unos unas etiquetas los 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 enlaces ajá sí 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 la cadena de etiquetas ajá sí sí digamos lo que no se tomó en cuenta aquí fueron los los enlaces ¿no? o sea los enlaces simplemente sirvieron para establecer la cadena ¿no? pero digamos que después un bueno lo que pasa es que uno de los colaboradores es lingüista y entonces y entonces él dice que estos enlaces deberían funcionar como verbos o como preposiciones o alguna otra cosa porque lo único que estamos procesando aquí a fin de cuentas son nombres ¿no? ajá pero como nosotros tomamos solamente los datos así como ellos los tenían entonces hay mucha como les decía al principio hay cierta información que no está no está completa ¿no? y entonces para evitar esta esta ambigüedad de que si existe o no existe el enlace pues lo que hicimos únicamente fue tomar los este los nombres como como palabras ¿no? y así construimos este cadenas ajá sí no 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 es tan arbitraria porque este había o sea por ejemplo si si uno llega a este nodo pues es un nodo terminal pero uno pudo haber entrado desde la desde la entrada de lactosa allá arriba este y llegar directamente hasta la de lactosa de galactosa ajá y entonces ese es un camino de tres de tres elementos pero también puede uno ir de la de la lactosa hacia la glucosa de este lado ajá entonces la gramática básicamente que ella construyó indicaba por ejemplo la condición de que si de que si existía lactosa o no en el ambiente ¿no? si existía lactosa pues este se iba se iba directo ¿no? pero si no existía tenía que pasar a glucosa y después regresar a galactosa cosas así fueron las que ella consideró porque existía la opción de hacerlo de manera aleatoria pero este nos pareció que probablemente si quisiéramos explicar algo de regreso iba a ser completamente imposible ¿no? ajá pero si si fue así de esa manera ah por ahí creo que digamos entonces de la información hay información introductiva pero no toda la información a lo mejor sea un para mí o sea yo estoy interesado en algo específico por ejemplo al momento en que es la composición de los varios vectores entonces es la máxima variación así es así es sí 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 se podría nada más que al menos en este caso lo único que ellos querían saber era si existían relaciones entre los entre las redes entonces como esa es una pregunta digamos digamos no es una pregunta que se haga en un problema de clasificación ¿no? en un problema de clasificación es precisamente lo que dices sería establecer relaciones entre entre las redes una relación que yo quiero pero en este caso lo que queríamos era que los datos nos dijeran qué relaciones había entre ellos y lo único que hicimos fue por ejemplo asociar las redes que estaban rodeando a un eigenvector y con eso nosotros empezamos a establecer las relaciones que les comenté al final pero definitivamente se pueden hacer sí se pueden hacer asociaciones entre ellos asociaciones que uno que uno quiera para verificar si algún si alguna asociación en particular se cumple o no se cumple ¿no? pero bueno yo creo que eso tendrá que ser a partir de una pregunta biológica yo tengo una pregunta en el esquema este que tiene la nube de puntos sí porque cada punto es una coordenada en la matriz de información mutua ¿verdad? no las coordenadas en la matriz de información mutua son estas ajá estas son las coordenadas originales y la transformación nos lleva a un nuevo sistema de coordenadas que está dado por U ajá o sea los puntos están sobre el origen es el nuevo sistema de coordenadas ¿verdad? sí sí podría decirse que ese es el origen ajá o sea digamos que el punto medio ese se toma como el origen claro que en este caso pues como les decía esta es una caricatura porque seguramente los datos no están distribuidos de esa forma ¿no? ajá sí o sea la diferencia seguramente va a ser que o sea suponiendo aquí en este esquema ¿no? que es probable que esta cosa gire completamente 90 grados por ejemplo ¿por qué? porque si no calculamos la información todo esto se va a basar solo en frecuencias y entonces este se va a girar completamente porque ahora se va a fijar en los objetos más frecuentes pero no en los más informativos así es sí o sea calcular los objetos más informativos nos ayuda a saber pues por ejemplo en procesamiento del lenguaje natural se dice que identificamos los objetos más importantes ajá o sea calculamos la importancia de las palabras y generalmente la importancia de las palabras es alta para palabras que definen por ejemplo temas ¿no? como religión política y estas cosas pero no así las palabras más frecuentes que son las preposiciones los artículos por eso es que como que yo visualizo que se podría voltear 90 grados y eso sería un desvío total o un sesgo total a lo que queríamos encontrar ¿sí? nada más para imaginarme cada puntito es un punto de las ordenadas originales sí sí los vectores rojos que se acercan después son los mismos puntos pero no los centros así es ajá o sea ya son los vectores originales pero proyectados en este nuevo espacio ajá sí ajá primero transformar digamos las frecuencias en información para saber si hay manera de realmente relacionar a las redes a partir de cosas que sean relativamente diferentes o similares entre ellas pero no no fijándonos en cosas que aparezcan en todas las redes por ejemplo hay un objeto que se llama o no hay una molécula que se llama RNA mensajero y este RNA mensajero aquí siempre aparece como por ejemplo lo anotan como mRNA y esa palabra aparece por todo el conjunto de datos entonces si nosotros quisiéramos saber algo sobre qué tan similares o disimilares son las redes si nos fijamos en el RNA mensajero pues no vamos a poder saber distinguir nada porque aparece por todos lados y eso es lo que sucedería si no calculáramos la información exactamente si lo hiciéramos solo por frecuencias seguramente la mayor varianza va a estar donde está el RNA mensajero porque es el más frecuente en todas las redes si bueno otra cosa pues le damos un aplauso de la Gracias.